Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo la verdad no estoy bien, estoy así como entre, no sé, que me dieron ganas de llorar, estoy como triste, enojada, no sé, un pedo, pero les voy a contar por qué. Lo que pasa es que la semana pasada acá en Puebla desapareció una estudiante de 19 años llamada Mara, y bueno, el punto es que salió del antro, ¿no? Te pidió un cabify, seguro, y pues no llegó a su casa. O sea, el cabify llegó a su casa, pero ya nunca se bajó, y después pues no aparecía, no dieron reporte de ella, su mamá recibió una llamada diciendo que pues Mara estaba bien, pero en realidad nunca la escuchó ni nada, y bueno, después se pensó que estaba en algo de trata de blancas, y bueno, el punto es que hace unos minutos leí que la encontraron muerta, ¿no? Entonces, de verdad se me llenaron los ojos de lágrimas, o sea, no es broma, y dije así como, ¿por qué? O sea, ¿por qué te afecta tanto, María? Digo, suena culero, pero pues no la conozco, ¿no? Y es porque me identifico con ella, me identifico con Mara, yo creo que muchas podríamos ser Mara, yo he salido infinidad de veces, he terminado, sí como ella, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 3, a las 2, a la hora que quieran, a las 11, porque fui a cenar, y normalmente pido siempre un Uber, un cabify para regresar segura, y pensar que ya no vas a regresar segura, ¿saben? Entonces, dije, no manches, es que esto me pudo haber pasado a mí, esto le pudo haber pasado a cualquier amiga, y está cabrón, y qué miedo, qué miedo esta inseguridad, qué miedo, qué miedo ser mujer en una sociedad así, qué miedo no poder salir a la calle tranquila, de verdad, qué miedo, ya ni se los juro que creo que ya ni me voy a poder subir un Uber tranquila, porque ahorita voy a traer esta idea en la cabeza, y no está nada padre. Yo sé que los hombres también se tienen que cuidar, o sea, ahorita en lo que estamos viviendo en estos momentos de tanta violencia, todos nos tenemos que cuidar, pero lamentablemente como mujeres nos tenemos que cuidar más. Entonces, lo que yo les vengo a decir hoy es que por favor se cuiden mucho, por favor, por favor, cuídense mucho, tengan mucho cuidado de a qué coches se suben. Obviamente, siempre chequen las placas, cuando se suben, no le digan al joven, ¡Ah, es usted el joven Raúl! No, joven, ¿cómo se llama? Y ahorita lo que están haciendo mucho es como robarse los coches, como que hackean el sistema, entonces pasa otro coche por ti, te dicen así como de, ¡Ay, no, fíjese que mi coche está en el taller, entonces voy a pasar en otro coche! Y uno, pues, confiado, ¿no? Porque es una aplicación segura, supuestamente, porque es gente calificada, entonces, bueno, el punto es que tengan cuidado, este, vayan atentas, vayan atentos, no se duerman, por favor, no se duerman, no se duerman, no se duerman, yo sé que sales de la pared y sales cansada, intenten ir con una amiga, por favor, en cuanto se suban, casi, casi, tómenle una foto al chofer, ¿no? Así como de, joven, una disculpa, yo sé que, pues, no es su culpa, pero como están las cosas, mi mamá me pidió una foto, ¿no? O mis amigas me pidieron una foto. Mándenle fotos a sus amigas, seguros también, ¿ok? Y, este, y bueno, nunca va a faltar la persona que va a decir así como, ay, es su culpa, por haber andado de antro a esas horas, las niñas se deben de quedar en su casa, eso le pasa por borracha, ¿no? Nunca faltan las personas que se les ocurra decir este tipo de comentarios, pendejos. Y, pues, eso no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver quererte divertir, querer ser feliz, querer ser una mujer libre y independiente. Entonces, bueno, yo los dejo con esta reflexión, yo los dejo con esto, si quieren saber un poco más, pues métanse a leer la noticia. Y, por favor, tengan mucho cuidado y les mando un gran beso. Adiós.